Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera El perro vuelve a tragarse su propio húmi y la puerca a revolcarse en la misma estiércol Eso ya es algo asqueroso Lo que está diciendo aquí la palabra es que esos cristianos ya hermano que renuncian a hacer luz Vuelven otra vez a su pasado pero vuelven a peores cosas de las que hacía Eso es lo que quiere decir Vuelven a peores cosas y ya lo vimos Dice la palabra que ese demonio que va y sale mora por lugares secos y vacíos buscando reposo y no lo haya Dice volveré a mi casa de donde salí Entonces dice claramente que espera que la casa esté adornada, barrida pero vacía Y entra y no entra solo sino con siete peores Por eso es que ese cristiano desarrolla una capacidad Ese excristiano o que ya ha renunciado a hacer luz Vuelve a su pasado, vuelve a tomar el pasado que ya había muerto Se vuelve peor que cuando era pecador, que cuando era un inconverso Se vuelve peor y hace cosas peores Hace cosas más horribles ¿Por qué? Porque ya los demonios ya no tiene uno Si no tiene siete y no tiene siete cualquiera Tiene siete peores que el que tenía Escúchelo bien ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Está pasando esto porque hay cristianos mi amado hermano que están amando muy poco, muy poco a Cristo Jesús Y lo más tremendo están despreciando lo más grande que Cristo Jesús nos ha dado la salvación La vida eterna Por eso está pasando esto Por eso es que pasa estas cosas Porque hay cristianos que están enamorados de una bendición Pero no se han enamorado del que da las bendiciones que es Cristo Jesús Alábalo que él vive Aleluya Hay poder en Cristo Jesús Nosotros tenemos que enamorarnos del Señor Y amar la bendición más grande y apreciar lo más grande que él nos ha dado la salvación Lo que nunca, nunca nadie nos pudo dar Lo que nunca nosotros hubiéramos podido conseguir Aún con todo, todo lo que hubiéramos conseguido en la vida Jamás hubiéramos comprado algo tan valioso como la salvación que el Señor nos ha regalado Y esto es lo que está pasando Esto es lo que está ocurriendo Por eso estamos viendo muchos cristianos retroceder Y cuando retrocede son cosas asquerosas las que comienzan a hacer Yo no puedo decir otra cosa Son cosas asquerosas Son cosas que producen asco Literalmente producen asco Cuando esos cristianos caen Y hacen una cantidad de actos de degeneramiento Actos pecaminosos que son asquientos Que producen asco Lo que hacen ¿Por qué? Porque son siete demonios peores que lo están llevando a hacer eso Uno darse cuenta Que un padre después de conocer a Cristo Jesús Una pequeña niña Comenzar a manosearla y a violarla Es una vergüenza Y conocedor de la palabra Es una vergüenza Que después de haber conocido al Señor Y después de estar tan grandes Y ya criados Con hijos Y casados Vengan a dejar la mujer Por un varón Vengan a dejar A cambiar el uso De la mujer Por el que es contra naturaleza Dice la palabra del Señor Y esto lo dice la Biblia Esto lo dice la palabra del Señor Que esto ocurría y está ocurriendo Y vengan a hacer cosas Hermano Que son Cosas Horripilantes Que nada tienen que ver Con los hijos de luz Que tenemos que ser ahora Que el mundo haga Y deshaga Uno no Puede meterse a criticar No critique el mundo Es más Voy a decirle algo a usted Todos los cristianos Que estamos aquí Lo que usted está viendo En el mundo Se va a aumentar Lo que está viendo En el mundo Se va a aumentar Muchos cristianos Oran Y dicen Señor Que se acabe El pecado tal Que se acabe El pecado de esto Que se acabe El tal pecado No Todo ese pecado Va a aumentar Va a aumentar Va a aumentar Cada día Habrá más homicidios Cada día Habrá más mentira Habrá más adulterio Cada día Habrá más engaño Cada día Habrá más falsedad Cada día Habrá más Todo lo que son Los pecados sexuales Aumentará Todo eso aumentará Todo eso va a aumentar Pero Así como todo eso Va a aumentar También van a aumentar Hombres y mujeres Que amen Y glorifiquen En el nombre En el nombre De Cristo Jesús Que amen La verdad Y repudien Ese pecado A su nombre Lo doloroso Lo doloroso Es que aumenten Hombres y mujeres Que después de haber Conocido la verdad Después de haber Conocido el camino De la justicia Ya no anden En el camino De la justicia Eso si da dolor Eso si da dolor Porque el diablo Está aprovechando En este tiempo Para aumentar Su maldad Y proliferar Su maldad Nada más Y nada menos Que dice la palabra Que el misterio De la iniquidad Ya está en acción Orar uno Señor Señor Yo te pido Dios mío Que las drogas Se acaben En el mundo Eso no va a pasar Eso no va a pasar Pero si usted ahora Señor Que mi hijo Salga de las drogas Eso si va a pasar Señor Que los jóvenes De mi familia Ninguno Pruebe ese camino De las drogas Y vengan Al Señor Eso si va a pasar Cuanto lo están entendiendo Eso si va a pasar Alaba al Señor Aleluya Hay poder Hay poder En Cristo Jesús Señor Que se acabe El pecado De la prostitución Eso no va a pasar Señor Que Julano Que Julana Salga de ese camino De la prostitución Eso si puede pasar Cuanto lo están entendiendo Eso si puede pasar Y eso si Lo podemos pedir Cuanto dicen Amén Señor Que se acabe Toda esa sodomía Toda esa desgracia Todo pecado sexual Eso no va a pasar En el mundo No se va a acabar eso A menos que venga El Señor El día que el Señor Venga Y coja a Satanás Y lo ate Por mil años Se acabará eso Pero si podemos Decirle Señor Que Julano de tal Que Sutano Que mi hermano Que mi hermana Que mi tío Que mi sobrino Señor Venga de ese camino De perversión sexual Y venga el camino Del Señor Eso si podemos hacer Cuanto lo están entendiendo Pelear la buena batalla De la fe Para que la familia Para que nuestros amigos Para que la sociedad Que nosotros El entorno nuestro Se ha transformado Y llegue a los pies de Cristo Si podemos hacer Cuanto lo están entendiendo Pero pedir Que un género de pecado Se acabe en el mundo No Porque quien Quien prolifera Quien prolifera El pecado En el mundo Está claro Lo dice la Biblia Se llama Satanás Y él todavía Está suelto Regando su inmundicia Por todo lado Escúchelo bien Pero el pecado Pero el pecado Y la inmundicia Termina Es en el corazón Y en la vida De una persona Cuando esta se arrepiente Y conoce De Cristo Jesús Alábalo Si puedes Alabarlo Alábalo 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 De hoy A toda la iglesia Andemos en luz Seamos luz Porque somos luz Y andemos En luz Y no en tinieblas Ya las tinieblas Murieron Ya las tinieblas Pasaron Ya ese tiempo Fue pasado Ahora viva Como un hijo de Dios Ahora viva Como una hija De Dios Agradando Y glorificando El nombre De Cristo Jesús Escuche bien Esto Lo que le quiero decir Escúchelo Iglesia Amemos La salvación Apreciemos La salvación Que Cristo Nos ha dado Apreciemosla Apreciemosla Y como me doy cuenta Yo Que estoy apreciando La salvación Cuando yo repudio Todo lo que sea Pecado Y lo hago a un lado Y vivo en santidad Delante del Señor Eso es vivir en luz Eso es vivir Como hijos De luz Y vivir en la luz De Cristo A su nombre A su nombre A su nombre Aleluya Volviendo Volviendo A la carta A los efesios Volviendo a la carta A los efesios Capítulo 5 Versículo número 3 Dice claramente En efesios 5 3 Dice Pero fornicación Y toda Inmundicia Muy bueno Porque aquí lo dice Como es Cuando uno lee esta palabra Dice fornicación Dice Ah no Yo ya no fordico Dice Y toda Inmundicia Fornicación Y toda Inmundicia O avaricia Ni aún se nombre Entre vosotros Como conviene a santos Eso ya ni aún se nombre Ni palabras deshonestas Ni necedades Ni truanerías Que no convienen Sino antes bien Acciones de gracias Porque sabéis esto Que ningún fornicario O inmundo O avaro Que es idólatra Tiene herencia En el reino de Cristo Y de Dios Nadie os engañe Con palabras vanas Porque por estas cosas Viene la ira de Dios Sobre los hijos De desobediencia No seáis pues Partícipes con ellos Porque en otro tiempo Eras tinieblas Mas ahora sois que Luz en el Señor Andad como hijos De luz La Biblia es clara La Biblia es clara No persiga ahora La inmundicia No se acerque No se acerque No se acerque Ni siquiera Soslayadamente A la inmundicia Ni siquiera se acerque Tímidamente A la inmundicia Ni siquiera Se acerca A esa frontera De la inmundicia Ya no lo haga Eso está diciendo La palabra Ya esas cosas No son para usted Aprenda a morir A todo eso Y escúchelo bien Aprenda a cazar Las pequeñas Zorrillas Dice la palabra Porque hay pequeñas Zorrillas Que hacen dañar Extensos cultivos Y dice la palabra Del Señor Que así como El perfume Del perfumista Se puede echar a perder Dice la palabra Porque las moscas Muertas Hacen herer Y dar mal olor Al perfume Del perfumista Una pequeña Locura Echa a perder Al que es considerado Sabio Y honorable En el Señor Y esto es importante Entenderlo Esto es muy importante Entenderlo Yo quiero decirle A usted Es muy importante Entenderlo Porque mucha gente Dice no Yo no soy fornicario Yo no soy adultero Yo no adulterado Pero para allá Puede estar yendo Pero ya puede estar Caminando en ese camino No pero es que Yo no Yo no ando en inmundicia Pero ya puede estar Caminando en ese camino Y cuáles son los síntomas Para caminar O transitar ese camino El primero Cuando la persona Abandona Las prácticas espirituales Se abandona De la oración Se abandona En el ayuno Se abandona En la palabra No es que Yo oro Lo que pasa Es que yo no necesito Que me estén oyendo Orar a los cuatro vientos No ora No lee la palabra No la practica No anda En las cosas espirituales Se va bajando Se va bajando 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 espiritualmente Y así como se va bajando Espiritualmente Va creciendo algo Que está aquí adentro Que se llama Concupiscencia Que es la Concupiscencia Es la capacidad Que el hombre Tiene para Aceptar el pecado En otras palabras Es como un imán Así como el imán Atrae Todo lo metálico Y toda la limaña Que hay Se coge un imán Y póngalo En un En un Morro de arena Y comienza A pasarlo A pasarlo A pasarlo A pasarlo Y verá Como ese imán Le atrae Todas las alimañas Que hay Pequeñas partículas Metálicas De un Solamente De un Morro de arena Haga la prueba Y verá Todo lo que se le pega Así es La concupiscencia Es como un imán Por donde va pasando Se le va pegando Pequeñas cosas Pequeñas cosas Virutas Cosas muy diminutas Se le van pegando 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 Pero dejó de orar Dejó de buscar al Señor Dejó de meterse con el Señor Y se le va pegando Todo eso Se le va despertando La concupiscencia Y cada vez El churumbel es más grande Que le salió Y se le va pegando Todos a poco de cosas Y se le van pegando 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 Y cuando menos piense Cayó en el pecado Se volvió peor Que antes Se volvió peor Ya esa persona Quiere conocerlos Esas personas Son personas Que comienzan A tener Lo dice la palabra Palabras Comienza a parecer Hermano Escúchelo bien Palabras deshonestas Y comienza a hablar Necedades Por ahí comienza Comienza Las necedades A aflorar Comienza a hablar Necedades Comienza a hablar Palabras Deshonestas Comienza El morbo Aparecer Comienza La lujuria Aparecer Comienza A hablar Cosas Indeseables Y si no lo hace Públicamente Lo hace a través De este aparatico Una tabla O un celular A chatear Hasta con el diablo Y dice que eso No es pecado Y comienza a hablar Cosas Innecesarias E indeseables Y a ver Cosas Una cantidad De basura Que puede haber Aquí Y no usa Ya esto Para sus fines De edificación Personal Y espiritual Sino que lo usa Para comenzar A carnalizarse Más Y más Y más Y se la pasa Chateando con Vagabundos Y vagabundas Y viendo cosas Que no Alimentan El alma Comienza a alimentar Más la concupiscencia La concupiscencia La concupiscencia Y cuando menos piensa Es vencido Del mal Y cuando es vencido Del mal Dice la Biblia Que seas esclavo De aquel Que lo venció Y ahí Es donde el postre El estado Es peor Que el primero Y ahí es donde termina Renunciando a las cosas Del Señor Pero lo más grave Es que confiesan De Cristo Lo más grave Es que confiesan La palabra Lo más grave Es que recitan Versículos bíblicos Y estando Atestados De pecado Y haciendo Cosas asquerosas Hasta hablan De la palabra Es lo más grave Eso es lo más grave Que siendo Asquerosos De primera categoría Hablan De Dios Hablan De Dios Les sale Versículos bíblicos De su boca Y hablan Del Señor Y dicen Hasta que aman A Dios Y tienen A Cristo En su corazón Porque yo sé Que de tal manera Amo Dios Al mundo Que dio a su hijo Unigénito Porque yo sé Que soy débil Pero Dios Me fortalece Porque yo sé Que yo soy Hombre vendido Al pecado Pero Jesús Han dejado Han dejado De apreciar De amar A Jesús Y de apreciar El milagro más grande Que el Señor Nos ha venido a dar La salvación Tienen en poco La salvación A ellos A ellos A ellos les parece Que todavía Les faltan Muchos años Para morirse Y que todavía Tienen mucho tiempo Para morirse Entonces No es necesario Ser tan riguroso Dicen por ahí No es tan necesario Ser tan extremista Dicen por ahí No es tan necesario Ser Eso ya es ser Ser legalista Ser tan cristiano Ya a tal punto Que todo es malo Ese es el punto Ese es el punto Y comienzan A lo bueno Llamarle malo Y a lo malo bueno Y comienzan A tener Las cosas malas Por buenas Y por agradables Porque es que Se volvieron Fanáticos Porque es que Se volvieron Ya muy Extremistas Error Error Esos son los Argumentos De una persona Que ya Se ha emparentado Nuevamente Con el diablo Para mí Yo trago Grueso Cuando escucho Una persona Decir eso Yo digo Este ya está Emparentado Otra vez Con el diablo Este ya Cogió Y le dio Un pedazo De lomo Al diablo Su cuerpo Este ya Lamentablemente Va a ser Leña Para el infierno Este se va A convertir En leña Que va a arder En el infierno Lamentablemente Por qué Se lo digo Porque el diablo Es muy astuto El diablo Es tan astuto Que el mismo Apóstol Pablo Dice la palabra Claramente Porque temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos Sean de alguna Manera extraviados De la fidelidad A Cristo Por eso Lo más Que el diablo Está haciendo Ahorita Es engañando La gente Tratando de Taparle Ponerle un velo Ponerle una 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 capa Para que la gente No pueda ver La luz De Cristo Y no pueda ver La salvación Que Cristo Les haga Se olviden De la salvación Y la tengan En poco Quiero decirle Lo más grande Que Dios nos ha dado Es lo más grande Que Dios nos ha dado Nosotros no sabemos El día Ni la hora Que el Señor Venga por nosotros Ni tampoco sabemos El día Ni la hora En que partiremos De esta tierra Pero lo único Que si le puedo decir Es que de esta tierra El día que partamos Debemos de partir Con Cristo Jesús Y no a una Condenación Eterna Alaba Alaba Al Señor Que el vive Mi amado hermano Ame la salvación Ame la salvación Que Dios le ha dado Amemos La salvación Amemos La salvación Amémosla 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 Hoy día Se está viendo Cosas tremendas Mire Cantantes Cristianos Yendo ya A besarle La calva Al Papa Cantantes Cristianos Cristianos Evangélicos Cantantes Cristianos Ya yendo Por allá Roma A besarle Al Papa Quien sabe Me imagino Que el anillo Le tiene que besar Cuando llega No No que no se lo besó Que le hizo La venia Pero le hizo La venia Está con eso Fue suficiente Escúchalo Y vienen tiempos Tan delicados Hablando de eso Que vienen tiempos Que se llama El ecumenismo Y está en la Biblia Donde pastores Hombres de Dios Supuestamente Se unirán Al Papa Nuevamente A la iglesia Católica Y adorarán Las imágenes Y adorarán Los muertos Y harán misa A los muertos Y adorarán Las ánimas Y le harán Novena las ánimas Me imagino Y todos Volverán otra vez El perro Vuelve a su qué Y la puerca Lavada Me alegro Que se lo hayan Aprendido Porque no son Palabras De Rosenberg Son palabras Que están En la escritura Alaba Los que el Alaba Los que el Aleluya A su nombre A su nombre Los sacó El Señor De allá Y ahora Vuelven Peor Todavía Imagínese Hermanos Seamos Esos cristianos Verdaderos Cristo murió Por nosotros En la cruz Cristo Padeció Por nosotros En la cruz Para que Nosotros Vivamos La vida Que el Quiere Que nosotros Vivamos Y que No tengamos Que decir Nuestro Postre De estado Ahora está Peor No 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 Que tengamos Que decir Más vale Nuestro Postre De estado Nuestro Principio Fue Pequeño Y nuestro Postre De estado Es muy Grande En Cristo Jesús Alaba Los que el Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448 9003 445 8436 448 448 548 548 548 Gracias.